Finalizada la presidencia de Yrigoyen, tenemos que entre 1922 y 1928, por pedido expreso de Yrigoyen, para que se candidatee a la presidencia, triunfara en esas elecciones Marcelo Torcuato de Alvear. Bueno, este señor que vemos en la fotografía, que es Alvear, tuvo un gobierno que coincidió con la prosperidad económica. ¿Por qué coincidió con la prosperidad económica? Bueno, porque cuando asumió la presidencia de Yrigoyen, a nivel mundial, se había desatado la Primera Guerra Mundial, en ese momento conocida como la Gran Guerra, y se había producido una crisis porque los países europeos habían dejado de comprarnos alimentos, ya que se habían dedicado a la producción de armamentos, y no llegaban los insumos necesarios también para nuestra producción. Pero finalizada la guerra, ¿no?, y unos años después, que coincidieron justamente con la presidencia de Alvear, comenzó una etapa de crecimiento económico, ya que el modelo agroexportador recibió un nuevo impulso a partir de la demanda de estos países de cada vez más alimentos. Además, esta prosperidad también coincidió con que hubo un nuevo impulso a la industrialización gracias a la llegada de inversiones norteamericanas. Es decir, desde Estados Unidos se habían instalado nuevas empresas, ¿no?, que abrieron nuevas industrias, y esto implicó más empleo. Algo más que explica esta prosperidad es que a las importaciones, ¿no?, es decir, a los productos extranjeros que Argentina compraba, se le imponen tarifas aduaneras, es decir, desde la aduana se le cobran impuestos. ¿Para qué? Para que la industria nacional pueda prosperar y sea protegida, y también para que haya más ingresos. Alvear en esta etapa, bueno, también tuvo que afrontar ciertos problemas de índole político, ¿no?, como el gasto excesivo a nivel público, ¿no?, por la creación de cargos, y conflictos entre terratenientes, ¿no?, por el modelo agroexportador, que después lograron solucionarse. Otro problema a nivel político que afrontó Alvear fue la división del radicalismo, ya que, bueno, tanto Alvear como Yrigoyen tenían diferentes maneras de conducir a nivel político, y esto hace que dentro de la unión cívica radical se produjo una división entre los radicales yrigoyenistas y los radicales antipersonalistas. Yrigoyenistas, bueno, son aquellos que eran pieres al estilo político de Yrigoyen, y los antipersonalistas eran aquellos que estaban con Alvear y que criticaban la manera de gobernar de Yrigoyen. Un aspecto importante también de esta etapa es que se produjo la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, o YPF, en 1922. El primer presidente, ¿no?, de esta compañía estatal fue el general Enrique Mosconi, que es el señor que podemos observar en la fotografía, y el objetivo principal de crear una empresa estatal que produzca petróleo era de abastecer combustible barato al país. ¿Por qué se da esto? Bueno, porque a nivel mundial se había desarrollado la industria de los automóviles, que necesitaban de petróleo, y en ese entonces se habían fundado grandes compañías petroleras, como la Standard Oil, por ejemplo, de Estados Unidos, la Shell, que es de capitales ingleses y holandeses, y que pretendían controlar el petróleo de todo el mundo. Esto llevó entonces a un debate, ¿no?, de este debate de que si el petróleo debía ser nacionalizado o si debía estar en manos del control extranjero. Esto fue clave ya que, bueno, nuestro país tenía petróleo, pero adquirirlo era muy caro, porque la mayor parte de las compañías que proveían de combustible eran de bandera internacional, y entonces, de alguna manera, YPF vino, de alguna manera, a solucionar el tema de proveer combustible a precios baratos. Esto fue clave para Yrigoyen, ya que cuando se presenta a las elecciones de 1928, va a ser el eje de su campaña y lo que le permite un triunfo en esas elecciones presidenciales. Gracias.